En la rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública Estatal Álvaro Cabeza de Vaca señaló que los homicidios que se han registrado en diferentes puntos del Estado, particularmente en León, son hechos aislados que no comprometen la seguridad del Estado. Al menos se registraron 20 asesinatos de la noche del sábado 4 de octubre 20, a la madrugada de este miércoles. Según las cifras más recientes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Guanajuato registró en los últimos seis años un incremento sostenido del 200% en homicidios. Si se observa en los últimos cuatro años, el aumento es del 400% en el número de homicidios dolosos. De 220 homicidios por año se pasó a 800. Ayer, después de la rueda de prensa que se ofreció, tanto con el Procurador de Justicia como con el Secretario de Seguridad, este último aseveró que la realidad de Guanajuato en materia de seguridad pública es de una entidad donde se puede salir, transitar a cualquier hora del día y hacerlo con seguridad. Escucha usted. Es tranquilo, no sin delitos. La prueba de hoy, bueno, hay un delito donde es de felicitarse a la Procuraduría, ¿no? O sea, la respuesta en el esclarecimiento y detención prácticamente en un tiempo que nunca antes se había visto. Esto no tiene precedentes. Si hay delitos, hay todo un trabajo coordinado con la Procuraduría, con la Secretaría de Gobierno, o sea, de tratar de prevenir el delito y, si se da, tratar de impedir la impunidad. Pues la realidad de Guanajuato en materia de seguridad pública es un estado donde en todos los municipios se puede salir y transitar a cualquier hora del día con seguridad. Repito, no está, sí existen eventos, pues, de inseguridad, que cuando ya son delictivos, bueno, hay una Procuraduría fuerte y también una Secretaría, pues, que está trabajando en materia preventiva. De ninguna manera el estado está rebasando. ¿Cómo se echan porras entre ellos mismos? Notable. De acuerdo con datos del mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de prevalencia de delitos a nivel nacional es de 28 mil 200 casos por cada 100 mil habitantes. 28 mil 200 casos por cada 100 mil, un 28.2%. En el estado de Guanajuato esta tasa es de 31 mil 659 casos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en León esto se incrementa hasta 43 mil casos por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, los datos de victimización y de percepción de seguridad que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que la tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes de Guanajuato registró un incremento del 4.36 por ciento, al igual que la tasa de incidencia delictiva de ocurrencia, así es el nombre técnico, que presentó una variación al alza de 6.63 por ciento. Producto de este incremento de la tasa de delitos del 2013 a 2014, digo, producto de este incremento en la tasa de delitos de uno a otro año, 2013 a 2014, la percepción de inseguridad se incrementó en más del 10 por ciento entre la población leonesa y el área metropolitana y en más de un 2 por ciento en el resto de Guanajuato. Sobre estos temas, la opinión de Álvaro Cabeza de Vaca es la siguiente. Sí, en materia de seguridad, que con nosotros también contrastamos este dato importante de la percepción con lo que es el dato real a índice denunciativo, se puede decir, por ejemplo, con una respuesta para el mismo dato del Inegi, si revisan lo que es la última encuesta también de percepción en materia empresarial, pues se ganan buenos puntos en esta misma encuesta que usted manifiesta en cuanto a la policía estatal. Gracias. Gracias.